Autoridades de la Universidad de Guanajuato, de por lo menos tres instancias, la Dirección Jurídica, la Procuraduría de Defensa de Derechos Universitarios y el área que se encarga de la equidad de género, confirmaron que la institución no ha abierto ningún proceso de investigación ante la denuncia presentada por una trabajadora de esa dependencia de la Universidad de Guanajuato, ex colaboradora del doctor Julio César Cala, investigador de su universidad, a quien acusa de acoso sexual y de agresión. No se inició un proceso, dicen estos funcionarios, para respetar los derechos de ambas partes, el doctor y su denunciante. Por su parte, el doctor Julio César Cala negó en una carta enviada a Zona Franca estos hechos. El docente reconoce la existencia de un expediente abierto en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, pero dice que esto aún no llega a una resolución, sino que se encuentra en fase de investigación. La carta completa la puede usted leer en Zona Franca. Por lo pronto, me enlazo hasta Guanajuato con nuestra compañera reportera Carmen Pizano, quien estuvo ayer, después de una larga espera, atendiendo a este trío de personajes de la Universidad de Guanajuato, que nos dieron la explicación de por qué no se ha actuado en este caso. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Bueno, comentarte que efectivamente, poco después de las seis de la tarde, en el Salón Ashland, del edificio central de la Universidad de Guanajuato, bueno, pues pudimos platicar con Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, que es el director de asuntos jurídicos de la Universidad de Guanajuato. También estuvo presente José de Jesús González García, el procurador universitario de los derechos académicos, y estuvo Cirila Cervera, que es la coordinadora del programa Horizontes para la Equidad de Género. Los tres coincidieron en que, bueno, pues no se había abierto una investigación en el caso de la denuncia presentada por una excolaboradora de Julio César Cala, este doctor investigador de la Universidad de Guanajuato, y fueron muy enfáticos, comentan, desde el inicio precisaron que estos hechos ocurrieron el 7 de agosto, según la denunciante, pero ella se presentó hasta el 30 de septiembre a presentar la denuncia, que fueron prácticamente dos meses de espera. Eso lo reiteraron una y otra vez. Y cuando le preguntábamos, bueno, mencionaron que estarían a la espera de la resolución que diera la Procuraduría. ¿Te dijeron ante qué instancia se presentó la denuncia ante ese 30 de septiembre? Por lo que pude entender fue ahí ante asuntos jurídicos, porque él era el que explicó un poco más detalladamente este asunto, porque fue hasta noviembre cuando ella hace llegar un correo electrónico a la Procuraduría Universitaria de los Derechos Académicos. A falta de respuesta de esta denuncia de septiembre, en noviembre... Para entonces ya había ido a Derechos Humanos del Estado también. También, exactamente. Bueno, entonces ellos dicen que primero iban a esperar a que se resolviera por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero al cuestionarles por qué no se inició un proceso ese 30 de septiembre, el director de asuntos jurídicos, Mauricio Alejandro Murillo de la Rosa, comenta que fue para preservar los derechos de ambas partes. Y tenemos audio de lo que comentó el director de asuntos jurídicos de la Universidad de Guanajuato, si te parece, lo escuchamos. Correcto. Para nosotros es muy importante preservar los derechos de ambas partes. La universidad no puede tomar postura. Es decir, como autoridad tiene que preservar los derechos de ambas partes. Y además, bueno, le repito, se dio un seguimiento para un análisis que es muy importante y qué buena la pregunta, porque mire, tenemos otro problema en nuestra legislación universitaria. En mayo del 2015, incluso hay un acuerdo del Consejo General Universitario en el que solicita la suspensión de cualquier responsabilidad. hasta en tanto se revise el régimen de sanciones de la universidad. Entonces, en ese sentido, ahorita tenemos varios problemas de tipo jurídico que era importante analizar antes de iniciar un procedimiento máximo. Como le reitero, ya no existía un riesgo para la abogada que denuncia estos hechos. Es decir, no había un contacto, no había algo que sí nos instaurara a actuar de inmediato en esas medidas cauteladas. Qué curioso. Recuerdo esa suspensión del Consejo Universitario, Carmen. Es un acuerdo que pretendía, entre otras cosas, detener una serie de sanciones de tipo administrativo que operaba la administración del entonces rector Cabrera Sixtos para detener varios procesos contra profesores, muchos de ellos identificados con Luis Felipe Guerrero Agripino. Pero ahora, ¿se utiliza eso de pretexto para hablar de que no se pueden tomar cartas en ningún asunto? Bueno, pues, al parecer esto fue como la justificación. Te adelanto, hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el rector, Luis Felipe Guerrero Agripino, y él ya adelanta que la próxima semana se van a reunir tres comisiones que están involucradas en este tema para revisar y que se actualice la legislación universitaria y retomar estos procesos administrativos. Es decir, después de, bueno, Luis Felipe Guerrero Agripino asumió la responsabilidad general en septiembre y pasaron cuatro meses prácticamente y sin haberse revisado. Pero finalmente, ahora... Ante la presión que mete este caso. Ajá, ya la próxima semana se reúne. Bueno, eso por un lado, Arnoldo, y también el señalamiento que hace el director de Asuntos Jurídicos es que como ya no estaba en contacto con el doctor Cala, pues no se tuvieron que tomar ningunas medidas cautelares y que ya no existía ningún riesgo. Incluso nosotros lo cuestionábamos y le decíamos que tal vez para este denunciante no, pero si no se toman medidas para prevenir otras posibles señalamientos. Ajá, y él comentó que no, que porque nadie más había puesto una denuncia en contra del doctor Cala. Ahí se observa una terrible falta de perspectiva de género y de defensa de las víctimas. La denunciante renuncia a su trabajo ante un clima hostil a ella por haber iniciado esta denuncia. Y esta separación, ella pierde su trabajo, se va de la ciudad de Guanajuato, viaja a otra ciudad para tratar de rehacer su carrera. La universidad solamente dice, bueno, como ya no está, ya no hay caso, sin ver que lo perjudicada que ha resultado, ¿no? Hay una gran falta de solidaridad con la víctima. Exactamente, y bueno, en reiteradas ocasiones, el director de asuntos jurídicos dijo que se ha dado puntual seguimiento del caso. Y no hay un carpetazo, no se ha archivado, simplemente están a la espera de la resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. A ver, déjame aquí hacer un alto. Otra contradicción. Porque la Procuraduría de los Derechos Humanos interviene a pedido de la víctima. La universidad no puso el caso en conocimiento de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Y ahora se usa eso como pretexto para seguir ganando tiempo y no tomar una posición. La universidad podría tener una posición independiente a la que tenga derechos humanos. Pero ante el hecho de que la víctima recurre a otra instancia, deciden esperar a ver qué pasa, ¿no? Todo indica una gran falta de voluntad para resolver este caso, para atenderlo siquiera. Incluso también otro de los argumentos que ellos mencionaban es que, bueno, esto lo dijo el Procurador de los Derechos Universitarios Académicos, que se le había contestado el correo electrónico que ella envió en noviembre, haciendo el conocimiento de este caso, diciéndole que tenía que comparecer, pero que la respuesta de ella fue que ella estaba radicando en otro estado, entonces que no era posible y por eso pues ya no pudieron hacer nada. Además, también comentaron que la Procuraduría de los Derechos Académicos no puede intervenir en este tipo de casos. Incluso me dio el favor de darme una cátedra de la legislación universitaria, donde la Procuraduría de los Derechos Académicos está para atender a otros asuntos. Como relacionados a si un profesor no le puso la calificación correcta al estudiante, si no lo asustó inscribirse para tomar su materia. En fin, una serie de casos específicos al ámbito académico, no a cuestiones como un acoso sexual. Derechos Humanos, solo Derechos Académicos, bastante restringido el concepto. Y bueno, también estuvo presente en esta rueda de prensa la coordinadora del programa Horizontes para la Equidad de Género, Silila Cervera Delgado, quien reconoció que la máxima casa de estudios de la entidad no cuenta con protocolos para atender los casos de violencia en contra de las mujeres que forman parte de la comunidad universitaria. Aquí tenemos este video, si te parece. Vamos a ver lo que expone Silila Cervera Delgado, una doctora investigadora en cuestiones de género de la Universidad de Barcelona. Bueno, nomás déjame decirte que ella es experta en temas educativos, en historia de la educación. Realmente esa es su expertise. Está colocada ahora en esta posición, pero no se le conocen antecedentes en el tema de género. Bueno, ayer me comentaba que... Ocupa el cargo. ...algunos estudios también en el tema de género, pero bueno, vamos a escucharla. A ver, vamos a escucharla. También, en efecto, la institución reconoce en un ejercicio de autocrítica, como además somos llamados como institución educativa, donde formamos, apelamos a la reflexividad, al pensamiento crítico, a hacer nuevas propuestas, reconocemos muy humildemente que sí tenemos un rezago de años en torno a los temas de cuestión de género. En vista de lo anterior, el señor Vector me ha instruido, pero también, obviamente, desde la Secretaría Académica, a que dentro de los instrumentos de planeación, que justamente será entregado en febrero, del PFC, que es el Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación, a incluir no nada más protocolos, sino todas las estrategias y las acciones que hagan falta para fomentar precisamente la cultura en estos temas, en donde, reitero, ha habido un rezago, lo reconocemos cabalmente. Bueno, algo de autocrítica. Hacía falta y habrá que estar atentos, por lo menos para que en el futuro no se repitan casos como este, ¿no? Exactamente, Arnoldo y bueno... Aunque se van a tardar, ¿eh? Sí, sí, era lo que ella, después, al término de esta entrevista que tuvimos, yo le comentaba, bueno, en febrero se entregan, pero ¿para cuándo estarían listos ya protocolos para que se tenga? ¿Cómo se debe actuar cuando se presenten situaciones como esta en la universidad? Ella decía, si bien nos va en octubre, ya tendremos protocolos aprobados. Entonces, es prácticamente un año todavía el que... Y ahí deben empezar cursos de capacitación en materia de género, etcétera, que en una institución del tamaño de la universidad, pues va a ser un proceso lento y más si no se cuenta con toda la voluntad política de la actual autoridad, ¿no? Así es, así es. Y bueno, también comentarte que... Bueno, están a la espera de la investigación que realiza la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato y ya anunciaban que la resolución que invita este organismo a cargo de Gustavo Rodríguez Junquera va a ser acatado por la universidad. Y tenemos otro fragmento también de Cirila, Cirila Cerrera Delgado, que es la que, en un principio de la postura institucional que tenía la Universidad de Guanajuato en torno a este caso. Escuchamos. Por lo tanto, lo primero que ha hecho la universidad como institución es ser muy cuidadosa. Muy cuidadosa buscando, primero, no victimizar, no re-victimizar, si fuera el caso, pero tampoco criminalizar. Es decir, esto ir como de verdad con todo el cuidado que merece el respeto a la integridad de las personas, sean estas cualesquiera las personas que sean. Ese es el primer punto que querríamos poner de manifiesto. Va a haber otra contradicción, Carmen. Si no investigan, no tienen manera de evitar ni la re-victimización ni la criminalización. Simple y sencillamente dejaron todo en un stand-by. La re-victimización ocurre cuando la presunta agredida debe dejar su trabajo en un clima que ya no consideraba adecuado para ella. Ella pierde su empleo. O sea, no solamente fue agredida, sino que pierde su empleo. Y la presunta criminalización que hoy está ocurriendo, al haberse publicado esta información, el desprestigio del que habla el doctor Cala, que ahorita voy a leer completa la carta que nos envió, también ocurre por esta laxa actitud de la universidad, por el hecho de que llegue a Derechos Humanos, intervenga a otra instancia y empiece a hacerse más público el tema. Entonces, creo que no lograron el objetivo que está planteando la doctora Cidila Cervera. Así es, Arnaldo. Y bueno, también les preguntábamos qué es lo que hacen o a quién tienen que recurrir las profesoras, las alumnas, el personal que elabora para la Universidad de Guanajuato. En caso de presentarse una situación como esta, porque, bueno, la Procuraduría de Derechos Académicos dice no es mi competencia, porque en este caso, como ella, la denunciante es becaria, bueno, pues no encuadra ni en el tipo de profesora, ni en el tipo de estudiante, ni tampoco es personal administrativo de la universidad. Entonces, ¿ante qué instancia puedan recurrir? Entonces, comentaban que en caso de una alumna pueden recurrir con su director de división, también los profesores pueden recurrir a los directores de división y el personal administrativo a su jefe. Pero si no hay protocolos, si no hay protocolos, ¿qué va a hacer un director o un encargado de un área administrativa ante un caso que se le presente así? ¿No? Exacto. Y, bueno, ellos aseguran que es el primer caso que se da desde septiembre, que es cuando asume la rectoría general, Luis Felipe Guerrero Agrippino, es el primer caso que se presenta, este, de, bueno, que involucra al doctor Julio César Cala. Muy bien. Carmen, pues muy completo tu reporte. Voy a dar lectura a la carta que nos hizo favor de enviar ayer y que le dimos espacio, como debe ser, del doctor Julio César Cala. Si quieres aquí quedarte un poco en la línea, porque luego tengo que comentar algo contigo. Ok, perfecto. Nos dice el doctor Cala en un documento hecho llegar por correo electrónico en formato PDF ayer por la tarde, alrededor de las 5 de la tarde. La nota se ha publicado desde la madrugada del jueves a las 4 de la mañana y es toda la nota publicada. Plataforma informativa Zona Franca presente. El suscrito doctor Julio César Cala me refiero a la nota publicada el día de hoy por ese medio, titulada Desestima UG denuncia por ataque sexual de funcionario contra una colaboradora, el caso en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Guanajuato. Para mencionar lo siguiente. La nota de referencia causa agravio a mi persona, ya que me atribuyen hechos que son falsos, mismos que no fueron corroborados por ese medio de comunicación. Le preciso, en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, se encuentra en trámite un expediente, por hechos similares a los que su medio publica, expediente en el que no existe aún una resolución, pues se encuentra en fase de investigación. En este tenor, su medio informativo no puede afirmarlos de la manera en que lo hace, y menos desde una única postura, la de su denunciante. Le informo que a la fecha me encuentro ejerciendo los medios legales en mi defensa. Insisto que la información se encuentra sesgada, desde una postura en la que su medio se reserva el nombre de la denunciante, pero no tiene medida para mancharme en buen nombre, y no se conforma con ello, sino que vincula a mi familia al publicar una fotografía en la que aparecen mi esposa y mis hijas, y que no tiene nada que ver con los hechos. Lo cual me causa un grave perjuicio moral, y afecta mi derecho humano de integridad y honorabilidad al sustentar una acusación carente de verdad. Finalmente, Diego, de manera, niego de manera categórica la información publicada, la cual carece de sustento, ya que la misma, de manera arbitraria, se difunde desde la perspectiva de una sola persona. Guanajuato, Guanajuato, 28 de enero de 2016, y la rúbrica del doctor Julio César Cala. Al respecto, quiero decir que hay un sustento, con respecto a lo que dice el doctor Cala, que solamente es la versión de la denunciante, el sustento es una información oficial de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, que confirma que hay una investigación por un caso de acoso sexual, donde el protagonista es el doctor Cala y la víctima, su nombre, se reserva en la propia investigación o en la propia información que Derechos Humanos nos hizo llegar. Entonces, no es solo la versión de la denunciante. En segundo lugar, el doctor Cala niega enfáticamente los hechos por una sola razón, porque solo se dio voz a la víctima y no a él. Bueno, diríamos ahí que es la palabra de uno contra el otro. Esto hizo que buscáramos al doctor Cala al conocer de su carta, su disposición a dar la cara. Y Carmen, aquí es donde te quiero preguntar. Tú ayer hiciste contacto a través de funcionarios de la Universidad de Guanajuato para tratar de obtener una entrevista con el doctor Cala y conocer su versión exacta de los hechos ocurridos en Aguascalientes en aquel mes de agosto de 2015. ¿Qué te dijeron? Así es, Armando. Bueno, pues al término de esta reunión con los tres funcionarios de la Universidad de Guanajuato, había personal del área de comunicación social de la universidad. Y les pedí que me ayudaran a gestionar una entrevista con el doctor Cala para conocer la versión de los hechos desde su perspectiva. Me comentaron que él ya había enviado una carta y que, bueno, la instrucción o el comentario que él les hizo al área de comunicación fue que ya se había enviado la carta y yo les respondo que yo ya había leído la carta y en esa carta él señala que no habíamos escuchado su versión entonces que era el momento para darle el espacio y el derecho a la réplica y conocer su versión de los hechos. Por eso es que buscaba la entrevista con él y, bueno, finalmente me dijeron que él no se negaba a recibirme pero únicamente saldría y leería la misma carta sin dar la oportunidad a preguntas y respuestas. Simplemente saldría leería esta carta que tú ya leíste y que fue enviada a Zona Franca pero no habría la posibilidad de cuestionar cómo ocurrieron los hechos y conocer la versión de su historia. Entonces, bueno, pues finalmente optamos por... No perder el tiempo. Ya teníamos la carta la íbamos a publicar como corresponde. Bueno, es importante conocer la versión del doctor Cara sobre varios hechos. ¿Qué pasó en Aguascalientes ese día de agosto? Recuérdame la fecha, Carmen, ¿tú la tienes más fresca? 7 de agosto. El 7 de agosto de 2015 en un hotel de Aguascalientes donde ocurren estos hechos que relata con mucha puntualidad la denunciante no sólo a nosotros la entrevistamos vía telefónica sino también a derechos humanos. La versión del doctor no se conoce. Él sólo dice no pasó nada. Niego tajantemente los hechos. El segundo tema era ¿qué pasó después? Cuando la denunciante puntualiza que a lo largo de varias semanas recibió llamadas del doctor Cala para tratar de disuadirla, de mostrar una inconformidad con los hechos que habían ocurrido en Aguascalientes, que incluso le ofrecieron posiciones de trabajo y también dinero. Sobre eso era importante saber qué había pasado después. Bueno, tampoco fue posible porque el doctor Cala se limita a esta comisiva donde niega lo que pasó y se queja de que no tomemos en cuenta su punto de vista, punto de vista que no conocemos porque no quiere hablar con Zona Franca y creo que con nadie. Bueno, nada más para dejarlo en claro. Aquí hay otros hechos importantes. Veremos qué pasa con derechos humanos y veremos qué pasa con la documental existente porque se habla de que en Aguascalientes hay un acta levantada ante la autoridad local. No sabemos si Ministerio Público, no sabemos si Policía Municipal. Es un asunto que estamos investigando, lo cual ya dejaría las cosas en otro tenor. Carmen, gracias por el reporte muy completo. Valió la pena la espera para conocer cuál era la posición de la Universidad de Guanajuato y sobre todo este reconocimiento y esta autocrítica que hace Cirila Cervera de que una institución de esta magnitud dedicada a la reflexión, dedicada al estudio de la sociedad, a formar personas, carece de los más elementales protocolos para atender la violencia de género, algo que ya incluso en el Ministerio Público de Guanajuato se ha establecido en el Poder Judicial de Guanajuato. Bueno, yo no dudo que catedráticos de la propia Universidad de Guanajuato estén dando cursos en algunas instituciones públicas sobre equidad de género y sobre perspectiva de género y que no lo hagan con la propia institución de la que forman parte. Digo, no es culpa de ellos, sino de autoridades administrativas que no lo han considerado necesario. No es el caso de Luis Felipe Guerrero, también los anteriores rectores. Esperamos que esto por lo menos mueva cosas ahí en la Universidad de Guanajuato. Seguiremos atentos, Carmen. Así es, Armando, muchas gracias. Y entonces habló ya el doctor Guerrero Agrippino. No tendremos la nota completa más tarde en Zona Franca. Así es. Y también yo creo que te enlazamos más tarde para conocer bien a bien esta declaración. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes.